A sala llena se teje el telón de aquel primer bilato Hoy comienza la función de roles al revés Lenin, San Martín y Paul salen en los diarios Ropa, ribotil y John meditan por volver El tiempo que se va ya no te alcanza La multitud espera y se acelera El primero fácil fue, pero ya estás solo El segundo quiere ver cómo es la ciudad Se repite con desdén hasta el hartazgo sordo Minucioso quiere ser el frío en sociedad Qué tonto que es perderse en los rincones El desenlace siempre pega vueltas Y se va a la deriva con los poemas de este idiota sin final Que escribe y guarda lo que fue Tallar los caras de la misma sensación Hoy vivo a contrarreloj Gente se amutina para ver aquel tercer fiel acto Limusinas de cartón con ruedas de papel Cae un rayo en un Rolls Royce Se encastran en mis labios Billetera, yes of course Mi acento con mi piel Se prende un aerosol en mi garganta La fibra nos espera y nos aplica eternidad Y a la deriva con los poemas de este idiota sin final Que escribe y guarda lo que fue Tallar los caras de la misma sensación Tallar dos caras de la misma sensación Hoy vivo a contrarreloj Y a la deriva con los poemas de este idiota sin final Que escribe y guarda lo que fue Que escribe y guarda lo que fue